Hola, bienvenidos una vez más a de frente a la gente, programa de Telemedellín, hoy desde el canal Parque, Gabriel García Márquez, la sede precisamente de nuestro canal, y hoy comenzamos nuestro programa dándole la bienvenida a nuestro concejal anfitrión, concejal Juan Felipe Betancourt, bienvenido y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Katherine, un saludo muy especial, igualmente a todas las personas que nos observan el día de hoy. Bueno, concejal, como hemos hecho en nuestras últimas emisiones, pues queremos también con nuestros concejales anfitriones hacer una revisión, ser una persona elegida por voto popular y también recordar que estamos a muy poquitos días de una nueva cita electoral en las urnas. ¿Qué se siente, concejal? ¿Cómo se asume esa tarea de además pues ser elegido, tener semejante responsabilidad, ser corporado y seguir además en esa labor también de candidato? No, lo primero, Katherine, es una responsabilidad muy linda. Han sido tres años y diez meses ya en el Consejo de Medellín, donde hemos aprendido muchísimo, pero también nos hemos acercado a la comunidad y hemos entendido la importancia que tiene un concejal que es servirle a la gente, servirle a la comunidad, servirle a las diferentes organizaciones y asociaciones de personas. Y estamos muy cerca a las elecciones y para ello pues es una responsabilidad inmensa y en mi caso para mí es un honor nuevamente ser candidato al Consejo por el Partido Mira. Para mí es de mucha alegría en alborar las banderas del miraísmo, poder llevar la honestidad, la transparencia, el servicio, los valores a la política. ¿Qué es lo que le falta actualmente a la política hoy en día? La esencia, la honestidad, que esté cargada de principios y valores para poder representar de la mejor forma a la comunidad que nos ha electo. Bueno, concejal, precisamente de cara a esas elecciones, nuestro director Alfredo Lacerna se ha tomado también todo el trabajo de entregarnos unos datos bien interesantes para que los tengamos en cuenta de la importancia que tendrá esta fecha en la que nuevamente tenemos que cumplir una cita y un deber con la democracia. En todo el país se van a elegir 32 gobernadores, 418 diputados, 1,102 alcaldes, 12,072 concejales, 6,885 ediles para un periodo de cuatro años que empezarán a partir del próximo enero del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2027. Y también hay que decir que para el Consejo de Medellín al que usted aspira, tenemos en este momento 17 listas y 310 candidatos. Y yo le pregunto, concejal, ¿qué hacen ustedes también de esta sobreoferta de nombres, de listas y de partidos débiles que tenemos? Porque la verdad, entre tanta amplitud y pluralidad, que si bien es satisfactorio que haya buena participación, también es preocupante que no tengamos unos partidos fuertes. Frente a este tema es importante recalcar que la democracia es precisamente eso, permitirle a las personas que quieren mostrarse, que quieren compartir sus ideas, que quieren postularse para ser candidatos, que tengan esa oportunidad. Yo pienso, Katherine, que no es que de pronto hayan partidos pequeños, están en proceso de crecimiento y de formación. Y en medio de ese proceso de crecimiento y de formación, pues, nacerán nuevos liderazgos que estarán representando diferentes nichos, diferentes sectores. Y para nosotros es un orgullo participar en esta fiesta, poder hacer parte de esos más de 300 candidatos que quieren representar a las comunidades, que tienen un trabajo consolidado, que tienen un trabajo y un ejercicio en medio del territorio, porque precisamente lo que requiere la comunidad, sentirse identificados con un candidato, sentirse identificados con una persona que vaya a trabajar por sus temas, por sus ideas, por sus principios y por sus valores. Hay que decir también que para estas elecciones tenemos un número importante entre esos 310 candidatos, 186 hombres y 124 mujeres que buscan alcanzar una de esas curules que se van a elegir el próximo 29 de octubre. Domingo, desde muy temprano, acudamos a las urnas. Y bueno, aunque la corporación tiene 21 miembros, hay una curul que va a quedar destinada para quien gane el segundo puesto a la alcaldía. Es decir, quien quede de segundo tendrá derecho a una curul en la corporación, ¿no? Sí, por estatuto de oposición existe esta figura donde la persona que quede de segundo en las elecciones tendrá la oportunidad de optar o no, porque también la puede rechazar de poder aceptar esa curul en el consejo y poder realizar esa oposición en medio de la corporación. Entonces, no estamos compitiendo 310 por 21, sino que lo más probable es que compitamos por 20. Ahí es donde se vuelve mucho más atractivo llegarle a la comunidad con propuestas, pero propuestas reales, propuestas realizables, que a veces es lo que de pronto no alcanza a comprender la comunidad. Los candidatos al Consejo de Medellín o los concejales no tenemos la potestad de definir cómo se van a invertir los recursos. Nosotros no somos los alcaldes, nosotros hacemos control político, nosotros creamos normas que se denominan acuerdos municipales y transformamos también la forma de realizar muchas cosas en la ciudad y eso es importante que las personas lo conozcan. Porque además también entregar el voto es entregar la confianza, la credibilidad, el apoyo a una persona que encarna un proyecto y unas ideas. Si nosotros representamos nichos y en lo personal yo también quiero compartir que nosotros representamos un nicho que es el religioso, porque hemos trabajado la libertad religiosa y como partido Mira nosotros tenemos una esencia cristiana, pero eso no significa que solamente trabajemos por ellos, trabajamos por todos los creyentes del país, por todos los creyentes de Medellín, representamos a los vendedores informales por los cuales hemos trabajado muchísimo, hemos retrabajado con las juntas de acción comunal porque entendemos que en las juntas de acción comunal es un primer nicho de trabajo, es como una mini alcaldía donde un presidente de junta bien dotado, bien organizado, con acompañamiento de la administración, puede hacer un trabajo magnífico por el territorio, igualmente hemos venido trabajando por los tenderos y por los panaderos porque encontramos que ese es el primer núcleo donde la gente se abastece de alimentos y hay que fortalecerlos también. Lo invito a que cambiemos un poquito de tema concejal y hablemos de su labor como corporado, una labor que efectivamente como decimos ustedes no han dejado de hacer, la realizan de forma paralela a la labor también de ser candidatos y han tenido que ejercer a su vez, decíamos dos funciones, ser concejal, ser candidato, en su caso como lo ha vivido. Nos corresponde entonces estar estudiando los proyectos de acuerdo, estudiando los diferentes proyectos que ingresan por parte de la administración, mirar esa viabilidad y la necesidad de apoyo o de abstenernos de votar o votar negativos, entonces es un estudio muy fuerte y pues conjugarlo con las salidas al territorio, con caminarnos los barrios, caminar al lado de la gente, caminar al lado de los amigos, eso es supremamente importante, entonces ahí nos ha tocado jugar un poquito y también sacar el tiempo para los niños, porque en este caso soy casado, tengo dos hijos y a veces Pablo y Gabriela me dicen, papá, sáquenos el tiempito, entonces ahí vamos entrelazando todo el tiempo para todo lo que requiere nuestra vida. Otro dato importante para este próximo domingo, en los 125 municipios de nuestro departamento Antioquia tenemos 15 mil 720 candidatos que apuntaron sus nombres a los diferentes cargos de elección popular y entre ellos pues destacamos los 11 que tenemos a gobernación, los 16 que en este momento también están disputándose la alcaldía de la ciudad de Medellín y su voto será fundamental, a veces la gente dice hay un voto, pero ya eso que lo hagan nosotros, no, cada voto cuenta concejal. Y es hasta el último momento, una elección se puede perder por un solo voto. Ya conocemos casos, ya se ha dado, por un voto. Por un simple voto uno puede perder la cruz, por eso no dejamos de trabajar y esto tiene que ser una labor incansable, inclusive las elecciones no solamente se pueden ganar el día 29, sino en los días posteriores donde viene la defensa del voto, los escrutinios, donde se entra a verificar que todos los números sean exactos, entonces es un proceso de defensa muy importante, donde precisamente nosotros como partido hemos realizado un ejercicio, años atrás recuperamos curules, donde en el Senado perdimos tres curules, pero gracias a un ejercicio con nuestros testigos electorales, demostramos que se había robado esas curules y las recuperamos con un ejercicio juicioso, transparente y una demanda que fue exitosa. Pues bueno, es momento de irnos a una pausa, pero no podemos irnos también si seguirles reiterando en este espacio previo a las urnas que tenemos la oportunidad de hacer gracias al Consejo de Medellín y nuestro canal Tele Medellín, de frente a la gente, que la cita y la responsabilidad que tenemos este domingo es inmensa, por eso también además recordarles que aparte del deber obtenemos beneficios al votar con el certificado electoral, tenemos uno, prelación en caso de obtener un empate en resultados de exámenes de ingreso a instituciones educativas públicas o privadas en educación superior, también rebaja en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio para soldados auxiliares bachilleres y dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares, beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales, subsidio de viviendas ofrecidos por el Estado en igualdad de condiciones y obviamente pues estrictamente establecido en el concurso abierto, descuento de un 10% en el costo de la matrícula en instituciones oficiales de educación superior, rebaja del 10% en la expedición del pasaporte, descuento del 10% en el valor del trámite de duplicados de libreta militar y duplicados de cédula de ciudadanía y del segundo duplicado en adelante, medio día de jornada laboral, así que vamos a tener un compensatorio y las universidades no oficiales podrán también establecer el descuento del valor de la matrícula a los estudiantes de pregrado y posgrado. Bueno, pero el mayor beneficio es cumplir con la cita democrática, hacer valer nuestro derecho, nuestra opinión, dejarnos sentir en las urnas y vivir esta fiesta de la democracia con respeto y también basados en buena información. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Frente a la Gente, programa del Consejo de Nuestra Ciudad a través de nuestro canal Tele Medellín. Hoy continuamos desde nuestro canal Parque Gabriel García Márquez, la sede de esta casa informativa. Y bueno, seguimos en compañía de nuestro concejal anfitrión y le preguntamos, concejal Juan Felipe. Ustedes pues ya seguramente también tienen en este momento más claridad sobre cuál es el camino que se debe coger y tomar con las acciones de Medellín en la sociedad de Milicon, en la empresa Tigo Telecomunicaciones. ¿Cuáles son sus impresiones frente a ese tema que nos ha costado también mucho debate en la ciudad? Sí, ha sido un debate bien difícil, bien difícil porque son muchas las posturas, pues tenemos una ventaja y es que se va a dar esa capitalización para la empresa y se amplía la cláusula de Ragalón, que es la cláusula de protección del patrimonio público. Pienso que ya a este consejo no le corresponderá el autorizar o no la venta de la empresa, ya será para el próximo cuatrienio y esperemos que para el próximo cuatrienio hagamos un estudio muy juicioso acerca de las ventajas y desventajas conforme al contexto que estemos viviendo en ese momento y lo más beneficioso para el distrito de Medellín y por supuesto para la empresa. Bueno y también hay que decir usted quiere volver al consejo, ya lo habíamos mencionado, pero entonces concejal, usted ya nos había hablado un poco de sus banderas, pero esas tres tareas que serán su prioridad o esos pendientes con la ciudad que usted le quiera dejar hoy a nuestros televidentes como sus misiones. Sí, lo primero es que estos tres años y diez meses avanzamos muchísimo porque dejamos la política pública de libertad religiosa aprobada por el distrito de Medellín, estamos en ese proceso de implementación, tenemos una tarea y es que esa política pública pueda estar enlazada con la nación que desde presidencia de la república con un sistema nacional de libertad religiosa que se creó hace poco, pues entonces se pueda enlazar y se siga promoviendo este derecho fundamental y también se pueda revisar de una manera clara cuál es el aporte social que realizan las entidades religiosas en el distrito. Eso es una tarea que tenemos pendiente y que vamos a trabajar en los próximos cuatro años para que se pueda avanzar en este reconocimiento que realizan las entidades religiosas, las organizaciones basadas en la fe que es otorgar buenos ciudadanos para el distrito. Un segundo punto que para nosotros es muy importante es todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del emprendedor, generar la formalización y el emprendimiento y de la mano trabajar con nuestros vendedores informales. Actualizamos la política pública del vendedor informal, Katherine y la actualizamos conforme a la ley empanada que es autoría nuestra de nuestro partido, pero quedan muchos retos que asumir, generar una caracterización real de los vendedores informales. Son más de 55 mil personas que trabajan en la informalidad, que son vendedores informales en el distrito de Medellín, a ellos debemos de caracterizarlos, de carnetizarlos, de otorgarles los permisos en los casos por supuesto donde se encuentre que son personas vulnerables y que cumplen con todos los requisitos y exigencias para que puedan obtener este permiso y dentro de esto es muy importante, vuelvo y reitero, fortalecer los centros comerciales populares, acá son 14 centros comerciales populares, donde hay un nicho muy grande de vendedores informales que necesitamos fortalecer, pero han sido centros comerciales que han sido abandonados, debemos de mejorar infraestructura, debemos de mejorar la oferta, de garantizar un flujo de comunidad, de personas de manera constante en estos espacios, porque son espacios donde hemos ayudado a que los vendedores informales puedan estar en un mejor lugar y de esta manera ir recuperando espacio público. Igual también, Katherine, seguir fortaleciendo todo lo que es ruta del emprendimiento y fortalecer el emprendimiento en el distrito de Medellín. Y culminamos con juntas de acción comunal, para nosotros es fundamental que nuestros dignatarios tengan acciones comunales dignas y que se pueda realizar un mantenimiento real a estos salones donde nuestra comunidad se reúne para buscar soluciones a las problemáticas que se encuentran en el territorio, que se encuentran en los barrios, que pueda seguir esa tarjeta cívica, porque acá les compartimos algo muy bonito. En estos cuatro años, a través de un acuerdo donde soy autor, logramos entregarle a las juntas de acción comunal una tarjeta cívica para el presidente de junta con sus dignatarios, para que ellos puedan transportarse hacia la administración, puedan bajar la oferta pública, el territorio. Entonces, estamos ayudando a las juntas, pero necesitamos fortalecerlas y darles herramientas. Bueno, entonces, usted nos ha hablado, familia, derecho a la vida, que me parece que también ahí podemos hacer un énfasis, la libertad religiosa que ya nos la han fiado, ese interés por las juntas de administración local y también su reconocimiento a los venteros informales. Hablemos del derecho a la vida y la familia también, que son otra de sus preocupaciones. Sí, nosotros en definitiva somos un partido pro vida. Nosotros siempre hemos promovido en medio del país que no se generen esas causas frente al aborto, que se pueda garantizar la vida de las personas y fortalecer ese núcleo esencial que es la familia, que esa familia pueda ser fortalecida, donde se promuevan principios y valores. Es que si nosotros tenemos principios y valores, en medio de la comunidad vamos a evitar altercados, vamos a evitar enfrentamientos, vamos a convivir de una manera sana, vamos a convivir de una manera respetuosa, dialogando entre las partes. Cuando hay diálogo podemos encontrar soluciones a las diferencias que podemos tener y esto ha sido algo fundamental, Katherine, porque a través del diálogo interreligioso hemos logrado algo muy importante y es sentar al judío, es sentar al católico, es sentar al cristiano, es sentar al musulmán, es sentar al no creyente, al ateo y poder trabajar en equipo, en pos de la comunidad, en pos de la sociedad. Entonces el diálogo multirreligioso sí sirve y ese diálogo, y basado en la convivencia con respeto, vamos a lograr muchas cosas buenas para el Distrito de Medellín. Así será. Y bueno, concejal, también preguntarle por un reciente debate alrededor de la epilepsia. Cuéntenos qué tanto le preocupa esta enfermedad y de dónde surge esta necesidad. Bueno, para nosotros es una población muy importante y se ha generado alrededor de ellos muchos mitos, porque entonces en algunos casos dicen que no pueden hacer ejercicio, que no pueden realizar trabajos pesados y lo que logramos con ese debate fue quitar esos mitos, desmitificar la enfermedad y a través de una ley que es autoría nuestra, nuestro senador Manuel Virgüez hizo un trabajo muy grande en 2010 creando la ley 1414 y es la ley que beneficia y protege a las personas que sufren de epilepsia para que se les pueda garantizar un tratamiento integral por parte del Estado y que ningún medicamento se les niegue. Tuvimos la presencia de la vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Neurología en medio de la sesión, contamos con la participación de una asociación muy importante que es la única que tenemos en Medellín que habla acerca de esta enfermedad y fue algo muy bonito porque todos los compañeros, las personas que estaban en el recinto aprendieron cómo poder atender a una persona que sufre un ataque de epilepsia. Entendimos que no se debe de alar el dedo del corazón, este de la mitad, no es necesario alarlo para poder que la persona deje de convulsionar, sino que lo único que se tiene que hacer es mantenerla en una muy buena posición, evitar que se golpee y esperar ese minuto que dura ese episodio de epilepsia. Aprendimos muchísimo y fue un debate muy lindo porque es compartirle a la sociedad que estas personas necesitan apoyo, necesitan comprensión y necesitan atención integral frente a la ciencia médica. Otro mito también es que meterle cosas en la boca podrían incluso partirse los dientes, nada de eso se puede hacer para que aprovechemos este espacio para un poco de pedagogía, no solo la electoral sino también esta que es parte de esa agenda que usted ha llevado en el consejo y que atiende también a desmitificar el potencial que pueden tener las personas con una condición como la epilepsia. Pues bueno, consejal Juan Felipe, ha sido de verdad todo un placer compartir con usted este espacio, desearle a todos los candidatos y hoy a usted en especial que nos acompaña muchísimos éxitos en esta jornada del próximo domingo, a nuestros televidentes reiterarle la invitación a participar masivamente en las urnas y gracias por acompañarnos. No, Caterina, a usted, a Telemedellín, a todas las personas que nos observan, participen este próximo 29 de octubre, son tres días que faltan, participen, voten, sepan escoger y miren propuestas, miren argumentos para que ustedes tengan la oportunidad de elegir a la persona que los va a representar durante cuatro años, ya sea al interior del consejo, de la asamblea departamental, alcaldía de Medellín o gobernación de Antioquia, por eso tenemos que elegir con la razón, no con los sentimientos sino con la razón. Así es, y a ustedes queridos televidentes, nos vemos en una próxima cita en De Frente a la Gente a través de Telemedellín, recuerden el debate que nunca cesa a través de nuestras redes sociales, que pasen muy bien y quédense con nuestra programación.